Esto crece un poco más Lo retiran, lo cortan por el centro Y van sacando la pulpa Y ya queda como una vasija o un recipiente Que le llaman pate o poto En la costa lo sacan de la carabaza O poto Bueno, sirve para guardar algunos productos Para tomar la chicha de yuco o masate A ver, esto se llama Wingo o tucumo Y el otro fruto Este árbol grande que vemos Se llama caimito Tiene una goma en la cáscara Eso es Y más al costado hay una palpa Son árboles brutales El resto lo compras Bien, ahora hablemos De la laguna azul Ya se habló de su historia Hablemos que tan extensa es Tiene 350 hectáreas Aproximado 5 kilómetros en longitud 2 de ancho y profundidad máxima Tiene 40 metros Ingreso y salida Se alimenta en 5 quebradas O pequeños ríos Que están por la altura del distrito de Sauce Por donde llegamos Es Sauce, todo el distrito Por ahí están las quebradas 5 activas Y cuando llueve Meses de enero, febrero, marzo Pueden activar 2 o 3 más Y una sola salida Tal como lo vemos al resto ¿Ven? Es un río prácticamente que sale Solo gran ver Se llama quebrar el caño Sigue Por acá A un kilómetro llega la mina de sal Continúa para una quebrada Llamada Mishkiyaku Finalmente algo allá Es extenso Ingreso y salida Es un lago ¿Verdad? Si fuera estancado Sería una laguna Esa malla O el cerco que pueden ver La han instalado los pobladores Con el fin de que no salgan Los peces grandes Aquí hay bastante Hablamos de Tilapia Bueno, lo más grande Es el Paiche La Gamitana Paiche Dos metros y medio Doscientos cincuenta kilos Por empezar El monstruo La Amazonía La Gamitana Pesa hasta veinticinco kilos Grande Cuando es pequeña Es media redonda Como la tiraña Pero no es tiraña Tenemos el Tukunaré Pes amazónico El prehistórico La Karachama No sé si lo conocen Es medio bastante Baco, Chiruy, Bocur Y Bagre También hay algo Aparte de peces También tenemos Cangrejos Hay churros O caracoles Conchas Taricaya Y boas Quizás pueden haber En zona más alejada De donde ingresa la gente Pequeña nomás No atacan No se preocupen No hay pirañas Lagartos Anguilas Paneros O anacondas Ustedes se bañan A confianza En el lugar indicado Si tienen mucha vida Agua dulce ¿Qué bien? Ingreso y salida Luego vamos a conocer Otros puntos importantes Como es el volcán Recuerden No sé si algunos Tocaron el agua Y no es fría Se mantiene temperada 24 a 26 gramos Eso lo hablaremos Ya después De recorrer Si les aclaro Un poco Contiene bastante minerales Azufre Calcio Hierro Magnesio Que son beneficiosos Para la piel humana Les recomiendo Ingrese Báñense Sin ningún problema ¿Qué? Más no vaya a tomar Y si toma uno Dos tragos Más no ¿Qué? Más ahorita Que en temporada de frío Hay bastante azufre Es un líquido pesado Es un líquido pesado Porque es agua dulce Por lo mineral Si yo les digo Hasta aquí van a nadar No pasen Hay que tener en cuenta Eso No es como nadar En la piscina En el río O en el mar Es un lago Agua dulce Y minerales Líquido pesado ¿Está bien? Hasta ahí Si tiene alguna pregunta Nada Ok Ahora sí llega el momento De disfrutar Vamos a ir